Amigos, empezamos con noticias fuertes. Varios medios confirman el fichaje de Carlos Garcés por el actual campeón del fútbol ecuatoriano. ¡Sí! ¡Sí! Todo apunta a que Jonathan Alves no continuará en Barcelona la siguiente temporada. Es por ello que Garcés sería el nuevo refuerzo del ídolo ecuatoriano. El jugador de 30 años firmaría con Barcelona por las próximas tres temporadas. Comenten, hinchas del ídolo, ¿qué les parece la contratación de Garcés para reemplazar a Jonathan Alves? ¡Estoy feliz y enojado! Además, aún no se confirma la continuidad de Christian Coleman para la siguiente temporada. Así que podría ser otro trabajo importante para el equipo. Malas noticias para los hinchas de Liga de Quito. Luego de perder la final en Casablanca ante Barcelona, se dice que Junior Sornosa no continuaría en el Rey de Copas. ¡Ya no quiero vivir! El jugador tendrá que presentarse ante el cuerpo técnico de Corinthians, club dueño de su pase. Sornosa ya manifestó su deseo de continuar en el cuadroalbo, pero el valor del jugador es demasiado elevado para la U. 5 millones de dólares es lo que pide Corinthians para que Liga de Quito pueda tener al jugador en sus filas. Apuesto a que varios hinchas de Liga de Quito quieren que Sornosa se quede en el Rey de Copas. ¡No, no, 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 bueno, sí! El jugador Brian Montenegro sería nuevo jugador de Independiente del Valle. El jugador llegaría a reemplazar al panameño Gabriel Torres, quien dejaría a los rayados luego de recibir varias ofertas importantes de otros países. Además, Independiente no hizo uso de la opción de compra, esto debido al elevado precio del jugador. Y ustedes amigos, ¿qué opinan de la contratación de este nuevo delantero? Los leo en los comentarios. Finalmente, el presidente de la Liga Pro dio a conocer una posible fecha para el inicio de la próxima temporada. Probablemente el torneo iniciará el 19 de febrero. Así que amigos, solo debemos esperar un mes para volver a disfrutar del mejor fútbol, el fútbol ecuatoriano. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Dejen su like, activen la campanita y suscríbanse. Hasta la próxima.